Hola amiguitos, bienvenidos a mi canal SuperMundo de Félix. Hoy vamos a cocinar ensalada. Para esta receta vamos a necesitar lechuga, limón y tomate. Es muy importante. Esto tal vez nos puede llevar a servir esta receta. Esto también nos puede ayudar. También vamos a hacer con esto. Así es, miran esto. Mi comida favorita, miran esto. Lo que más me gusta. Ahora sí, comencemos ya. Chicos y chicas, asegúrense de encerrar a sus mascotas antes de hacer esta receta. Después en la link les voy a dejar cómo hacer una receta completa. Y bueno, eso depende del paso del tiempo, pues la ensalada va a quedar aún más rica. Estos son los ingredientes que vamos a necesitar para hacer una ensalada y va a quedar re hermoso. También la ensalada se puede hacer con cebolla y salón a día. Igual, a eso a mí me encanta abrir las recetas. Y además, porque las recetas son las más menos. Primero, primer paso. Vamos a limpiar la mesa para que todo no se cae al suelo. ¿Por qué? Porque si no, la perra va a llevar a comer. Eso. ¡Ey! ¡Morra!